Buenas tardes, chicos y chicas. ¿Cómo están, boys and girls? Espero que estén muy, 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 muy buenos y fantásticos de boys and girls. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien, chicos. Today, in our third day of this week, we are continuing talking about verbs, I-N-G. Just we are going to remember all we have learned. Vamos a recordar todo lo que ya hemos aprendido. Excelente. Very, very good. Muy, 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 muy bien, chicos. Again, you have some exercises to do. This time you have three exercises. Three more exercises. Entonces, tienen tres ejercicios más. Let's see the first. Vamos a ver el primero. First of all, can you see the picture? Ante todo, ¿pueden ver la imagen? Can you describe the picture? ¿Pueden describir la imagen? Yes, miss. I can see. Yo puedo ver. What? A baby. Un bebé. Yes, he's sad. Está triste. ¿Qué le está cayendo de sus ojos? Tears. Lágrimas, ¿no? Está llorando el bebé. Why? I don't know why. No sé por qué, miss. Let's see the sentence. Vamos a ver la oración. ¿Qué nos dice la oración? A ver. Dice así. The baby, the baby, wants to eat candies. The baby, el bebé, wants to eat, quiere comer candies dulces. El bebé, el bebé, quiere comer dulces. The baby, wants to eat candies. El bebé, quiere comer dulces. Mmm, well, he can eat or can he eat candies. ¿Puede un bebé comer dulces? I don't know. Let's see the second sentence. Vamos a ver la segunda oración. Dice así. He is, he is, él está, because he cannot eat that. ¿Por qué no puede comer eso? ¿No? Refiriéndose a los dulces. Why not? ¿Por qué no, miss? Maybe because of his parents, ¿no? Tal vez por sus papás. Papá y mamá no quieren que coman dulces. No pueden. Maybe he is with the stomachache. Está con un dolor de barriga. No puede comer dulces, ¿no? I don't know. There are a lot of a lot of cases. Muchos casos que pueden pasarle al niño para que no pueda comer sus dulces. A ver. The action. What is the action? ¿Cuál es la acción? What is the baby doing? ¿Qué está haciendo el bebé? ¿Qué está haciendo? Botando lágrimas, miss. Yes. ¿Pero cómo se le llama? Excelente. You have to use that verb. Deben usar ese verbo in infinitive. And you have to change it in an ing form. Lo deben cambiar en una forma y en el gen. En un gerundio. As you know it. And write it here. Y me lo completan allí. As you know it. Como ya lo saben ustedes. Very, very good boys and girls. This is all that we have been doing. Es todo como lo que ya lo hemos estado haciendo. Very good. Let's see the second picture. Vamos a ver nuestra segunda imagen. Nuestra siguiente imagen. Can you see the picture? Yes, miss. It's a girl. Es una niña. She's happy. La niña se ve feliz. Miss, why the girl is happy? ¿Por qué la niña se ve feliz? I don't know. No sé por qué, miss. Let's see the sentence. To understand it better. Vamos a ver la oración para entenderlo mejor, ¿ok? Dice así. Susie is her name. Susie es su nombre. Susie finished, 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 terminó, all her homework. Susie finished all her homework. Susie terminó toda su tarea. She is, ella está, the rope. Rope, the rope, means rope, la ropa. ¿Ropa? ¿Acaso ropa en inglés se dice rope? No, don't confuse. No se vayan a confundir. Ropa en inglés es clothes, clothes. No, ropa's clothes. Ropa, clothes. What is rope? So, what is rope, miss? Entonces, ¿qué es esto, miss? This is, rope is soda, una soda. Lo que usa, o lo que ella tiene, está sucediendo ahorita, ¿no? Para saltar. Excellent. Rope, soda. ¿Ya? Don't forget that. No se vayan a olvidar. So, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is Susie doing? ¿Qué está haciendo Susie? She is the rope. Ella está, la soga. ¿Qué está haciendo con la soga, boys and girls? Excellent. You know that verb. Ya saben ese verbo. And now change it in the ayunji form. Therefore, or so that my sentence have sent. Deben cambiarle la forma y en eje al gerundio para que mi oración tenga sentido. Porque necesitamos de este verbo y en eje para que la oración tenga sentido. Yes or no? Yes, miss. Very good. Finally, boys and girls. Finalmente. Can you see the picture? Miss, it's a boy. Es un niño. What is he doing? ¿Qué está haciendo? He is. Está a punto de patear. Patear. Excellent. Patear la pelota. Está a punto de patear la pelota. Very good. Está haciendo deporte. Está jugando. Yes, of course. Very good. Let's see the sentence. Vamos a ver la oración. Ok, chicos. Dice así. Carlos is his name. Carlos es su nombre. Carlos is in a competition. Carlos is in a competition. Carlos está en una competencia. He is. Él está. Fútbol. He is. Él está. Fútbol. ¿Qué haces con el fútbol? Miss, veo fútbol. Yes, of course. You can see or you can watch in the TV. Lo pueden ver en la televisión. ¿Pero qué está haciendo el niño? He is. Excellent. In Spanish. Él está jugando, ¿no? Es el verbo que usamos mayormente para deportes, ¿no? Fútbol, vole. Jugar. Very good. In English. Excellent. And you know it. Ya la saben, ya la tienen. So again, change it. And in the I-N-G form. Me lo cambian su forma y en el G. Don't forget that. And don't forget to give me to check it. No se olviden de enviármelo para revisarlos, ¿ok, chicos? Take care. And goodbye, boys and girls. Bye. 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 Gracias.